Mira, bien cargado. Voy un ratito a la tierra a disfrutar ahí un par de días porque vengo a hacer concierto por acá por el Estado de México y luego seguir con la obra el fin de semana. Oye, ¿cómo va el musical? Praticamos un poquito, ya llevan bastantes funciones. Sí, sí, vamos muy bien, gracias a Dios. Acabamos de cumplir un mes y medio ya trabajando y creo que cada vez estamos mejor, con más confianza, más sueltos, más todo. Así que disfrutando mucho, disfrutando mucho de esto porque me sorprende a mí. El público en México apoya muchísimo el teatro, ¿sabes? Funciones llenas y gracias a Dios estamos trabajando mucho porque son dos funciones por día, o sea, viernes, sábado y domingo y pues muy bien, muy, muy bien. Oye, ¿qué terminas agotado de la voz? Oye, veíamos que dices que había vivido un día muy difícil y que no ibas a borrarme toda tu vida, ¿verdad? Sí, tuve un evento que todavía no es momento de platicarlo. Este, pero bueno, son a veces decisiones difíciles que se toman en esta carrera y después de muchos años, pues también yo creo que es importante las noticias darlas en su momento. Ahorita todavía no es momento de poder platicar. ¿Fue un momento a nivel personal, Jair? No, a nivel profesional, pero digo, esto es muy bien, gracias a Dios. No, 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 no es que haya pasado algo malo en sí. ¿Con el nuevo disco? Vamos a trazar un poco el nuevo disco y vamos a trabajar duro en eso, pero sí. ¿A qué se debe este retraso, Jair? ¿Mande? ¿A qué se debe este retraso un poquito? No, porque seguimos todavía en las decisiones fuertes, ¿no? De sacar sencillos, o discos, o EPs, o en vivo, o no sabemos, la música, la industria no es la misma. Cuando yo firmé hace 18 años con mi isquera, ya no es la misma, es otra, es otra. Y yo quiero agarrar un rumbo más, a lo mejor old school y, ¿sabes? ¿Es una diferencia de intereses con el rumbo? Un poco, sí. ¡Ándale, ya le atinamos! Eso es, pero no, muy bien, todo, gracias a Dios. ¿Te quieren imponer tal vez alguna imagen, algún estilo, justo para embonar tal vez en el urbano y todo eso? No, 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 para nada, no. No, es simple y sencillamente cómo cambió ya el formato, el sistema y pues lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que yo quiero hacer también es un poco más lo que he venido trabajando, lo que he venido haciendo, ¿sabes? Cosas que tengan composición, cosas que tengan unas letras increíbles, unas baladas maravillosas y sobre eso voy a seguir trabajando. ¿Crees algo que se pueda arreglar? Sí, claro, claro, por eso lo digo, estamos bien, no pasa nada, pero sí, te digo, son decisiones cuartas, ¿no? ¿Tiene marías a ser artista independiente, tal vez, sin disquera, con todo este proceso? Como muchos lo han hecho, no sé, Paulina, una de ellas. Sí, no sé, la verdad, fíjate, yo creo que hay que seguir platicando y hay que seguir viendo para dónde vamos. Bendito Dios, estamos en el teatro y hay mucho movimiento ahorita de trabajo porque no tiene que ver con la música en sí, con el disco. Pero no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo, ¿no? A mí me gusta mucho hacer música y me encanta estar en la radio, me encanta hacer videos y hacer gira con música nueva, me encanta. ¿A nivel contractual estarías protegido por si quieres tú decidir cosas que no te desplazan? En eso estamos, no sé. ¿De cuenta en nosotros? ¿Cómo va con Belinda? ¿Cómo va? ¿Cómo vas un poquito? Muy bien. ¿Cómo va con Belinda? Muy bien. ¿Cómo va el noviazgo, dicen? No, ¿qué pasó? Este, no, Belinda es una mujer increíble y también está súper entregada, igual que todos mis compañeros. Y yo creo que eso el público lo nota, ¿no? Es una mujer con un gran talento, enamora definitivamente ahí arriba del escenario. Le echan muchos piropos, muchas porras, va mucha gente a verla, bueno, es una campeona. Oye, ¿afecta que te relacionen sentimentalmente con Belinda? No, ¿por qué? Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero no, para nada. Oye, ayuda un poco el tema, ¿no? De crear como este mito del romance, porque la gente realmente quiere ver eso. ¿Cómo las telenovelas, como en los musicales? Y finalmente ayuda un poco realmente a este tipo de... Pues es que, digo, la cuestión de la obra es que es una pareja, ¿sabes? Es muy intensa, porque ella todo el tiempo está diciendo que no, que no, que no. Y cuando dice que sí, es a fondo, ¿sabes? Hay besos, hay canciones. ¿Y qué tal ves a Belinda en el teatro? No, les digo. ¡Ah! Oye, ¿sí? Pero, pero... No muerde. No muerde. Pero me refiero a que toda esa cuestión que hay dentro de la obra... Esa magia. Que la banda de verdad llega a pensar que es real, ¿sabes? Pero no, es que tenemos una amistad bien linda y yo disfruto mucho trabajar con ella. La respeto mucho, la quiero mucho y pues espero que sean muchos proyectos más. Oye, decían por ahí que había conflicto con María José porque se peleaban al maquillista. ¿Por qué no le daban? ¡Ah, fue una broma! No, no, fue una broma. ¿Por qué no le daban tiempo de maquillar a María José en Jesucristo y luego correr con Belinda? No, fue una broma nada más. Pero bueno, chicos, me tengo que ir. Gracias, ahí. Gracias, ¿eh? Ahí estamos. ¿Estás listo para solearte por allá? ¿Mande? ¿Listo para solearte por allá? Por un ratito, dos días, no, no. Para solearte las carnes, dice. La carne sí, la carne sí. Sí, señora. Perdón, estaba en entrevistas. Estaba en entrevistas, calándome el brazo. Verdad, nos estaba dando su agasaje. Gracias, chicos. Gracias.